Saludos especiales a toda la gente que nos viene acompañando, dice para aquí, saludos especiales a toda la joventud bozona, dice saludos especiales, dice saludos de Perrón, dice para sonido, estigma, dice la fiesta del sabor, dice asalte, para famoso Arturo Hernández, para Arturo Hernández Jr. y el champo, apoyando a fanáticos de corazón de la piscina, dice saludos especiales a toda la gente, dice, no trajo una pata porque no le puedo hacer la traje, a toda mi banda para que la pudieras conocer, dice, donación, siéntense de desmadre, para José, para el champo, para el famoso Clavito, para Juan, para Jorge, para el champo, para el famoso Loco, para Tacha, para el famoso Wablos, para Mery, para Red, para Eber, para el famoso Antonio, para Paola, para Zune, para el famoso Plátano, para Mana, y toda la gente de Ameja, Ameja. Ahí nos acompaña el famoso Paco, le damos un buen saludo, y vamos a bailemos a Mana, Colombia, el tema sobroso nos dice, ¡Ontra vida! Fafanático de Lalo Vamos a empezar a brindar con sabor a Colombia, una espumia que piensa cuando la producción se la va a dedicar, al famoso Nicolás de Ciencias de Compuña, el tema que nos dice, el baile del bomboncito, ¡Con sabores a Colombia! Fafanático de Lalo Vamos a empezar a brindar con sabor a Colombia, el tema que nos dice, ¡Ontra vida! ¡Oye, oye, 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 o Abrecamos los saludos Ellos de la paz Hoy no, Cosmo Es de José Oscar Calipa En ese vuelo de arriba Vicky Escoria Adelio Nacho Es de José Luis Bosco Hoy no se convierte en hijos Italia José Lobo Ameca, Ameca ¡Venimos! ¡Venimos! Esta noche llevamos a río Marrén ¡Vámonos! ¡Venimos! 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 Con pequeños lecciones Cristian Ese Pechela Ese Cacho Ese papá Chucky Josepia Ese chino Ese velo Atene famoso marro A mí Este lejos Ese trepita Y se va a dar ese garrafo, de sarache. ¡Muy bien, parece! ¡Vamos a besarlo! ¡Y dice! ¡Vice para el bala del dragón! ¡Ay, el segundo! ¡Muy simple! ¡Fanatico, para mí! ¡Toda la género de esa muchacha! ¡Vamos! ¡Fanatico, de la luz! ¡Fanatico, de la luz! ¡Abrinos! ¡Sinamos a la punta! ¡Y esa de drogando! ¡Dice, pero querido, enamorado! ¡Dice, pero el cinturito para siempre! ¡Dice, para Montse! ¡Aven, cabrino! ¡Dice, hermoso, cariño! ¡Oye, siempre! ¡Ato, por ahí! ¡Vilando! ¡Esa noche en iglesias! ¡Aquí, no! ¡Aquí! ¡Aquí, no! ¡Dice, no te alegro, bravo! ¡Porque puedo, bravo! ¡Dice, me voy a decir! ¡Me dejamos! ¡Nunca te voy a decir! ¡Esa noche va a venir! ¡Paramelita! ¡Esa noche va a venir! ¡Oye, la gente de San Benito! ¡Ajá! ¡Dice, de tu señorero! ¡Ella, la gente de San Benito! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Vaya, Montesca! ¡Vaya! ¡San Benito! ¡Vámonos! ¡Cero! ¡Ajá! ¡Esa noche, bello, señor! ¡Andale, famoso, señor! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vaya, Montesca! ¡Vaya, Montesca! ¡Abróz! ¡Dice, de verdad, sin de loco! ¡Sobre los valores! ¡De mi manera! ¡Dice, de verdad, sin de loco! ¡Sobre la cara! ¡Véntenos por ti! ¡Abróz! ¡Vaya, Montesca! ¡Vaya, Montesca! ¡Abróz! ¡Vaya, Montesca! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Gachi! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Vaya, Montesca! ¡Oye, Sérpre' ¡Ya! ¡Saúl! ¡Qué! ¡Abróz! ¿Qué,菜, conering? ¡Qué claschool! ¡ Saturniza! ¡Paraóníza, mi cumplea! ¡Oye! ¡Baraóníza! ¡Baraóníza, mi cumplea! El tema que nos dijo el baño del pomponcito para toda la gente que nos viene acompañando en este programa súper especial, hoy estamos un día para complacer a toda la juventud o zona, a toda la gente que ya nos viene acompañando, hoy nos acompañan los zunkis, a los zunkis, en su baño de feria, y a todos los organizadores que nos apoyaron, un buen saludo aquí en este programa, y vamos a bailar con música jóvenes hoy, ¡vamos a musicar! Gracias por ver el video.